Alegoría al agua es la obra escultórica de Juan Provencio Aledo que ya luce la fuente del Jardín de los Patos. Este domingo, aun con amenaza de lluvia, se ha procedido al descubrimiento de la obra que corona el monolito sustentado en dos caballitos de mar y otros motivos marinos. La alcaldesa Mariola Guevara y concejales de la corporación han asistido al acto dirigido por la concejala de Cultura Alicia Martínez, quien ha recordado los orígenes del Jardín de los Patos que hoy disfrutan los salameños como espacio de recreo y descanso. La fuente de este jardín, coronada por el busto del almirante Basta Leche, fue una de las afectadas por la aplicación de la Ley de Menor Histórica y por acuerdo con mayoría del Pleno 28 de marzo de 2017, se acordaba retirar el busto y realizar una nueva escultura. El encargo de la escultura se le hizo a Juan Provencio Aledo, escultor e hijo menor de don Antonio Prevencio Martínez, que había realizado con su equipo de canteros y escultores todo el conjunto escultórico en piedra en el año 1922. El autor lo ha denominado alegoría del agua, simbolizando la importancia del agua para los campos y para la vida y el trabajo de los salameños, teniendo como elementos unas manos, una caracola y el agua, posiblemente ofreciendo una correspondencia con los motivos relativos al agua de la propia zona. La escultura es una alegoría al agua con dos brazos que sustentan una concha de la que emana el agua. Su autor, Juan Provencio Aledo, se ha dirigido a los presentes. En primer lugar, darle la gracia a la corporación por haber pensado en mí a la hora de realizar la escultura. Para mí era un sí o un no, pero al remate me convirtieron. me tocaron el lado más sensible y eran mis padres, mi hermano, toda la gente que trabajó en la puente. Y Alhama tiene mucha historia sobre la piedra, mucha historia sobre la piedra que Alhama no conoce. Mi familia han sido los últimos picapedreros de Alhama, que había bastantes grupos de picapedreros y han ido desapareciendo. Y entonces, pues yo ahora me veía obligado a decir que sí. nada más que por el recuerdo a mi padre, a la gente que trabajó en el taller, eran gente muy sacrificada, eran gente que no tenía ningún problema a la hora de trabajar, a la hora de tallar, a la hora de esforzarse. Entonces, había una cosa que yo quería mencionar, y era la gente, los trabajadores que tenía la empresa de mi padre en el taller. Eran personas muy sacrificadas, eran personas que se esforzaron de la nada. Era gente que no encontraba nunca ninguna dificultad. Nunca. Para ellos fue un reto, porque estaban acostumbrados a hacer trabajo en piedra, pero en piedra de la muela, en piedra de tal, y mi familia, pues estaban acostumbrados a tallar piedra de marmo blanco. Blanco de Macaer, que eran las principales tallas que se han hecho en mi casa, han sido en marmo blanco. Y entonces, pues, me llevó al santo fiel con esto de la cama, ¿qué problema no se ha hecho? En el taller trabajaban mi padre, que era el maestro, mi dos hermanos, Diego Redondo Cerón, que era uno amar de la familia. Entró al taller a los siete años. Y el hermano de mi padre, Francisco Provencio Martínez, y su hijo José, los que han hecho las paredes de la Barça. Son gente que se ha esforzado mucho, son gente que ha trabajado por toda la provincia. Han ido sembrando en un sitio o en otro verdaderas obras de arte. Y por eso, los menciono aquí, porque son los últimos, los últimos de la piedra, que es una lástima, que a la maquera, una escuela-taller con respecto a la piedra, ahora se haya quedado en nada. Yo soy el último ya, el último de la saga. El acto ha estado amenizado por la música de la guitarrista Natalia Gómez y por la poesía de Magdalena Sánchez Blesa, que jalona el conjunto monumental. Cuando no quede nadie sin despensa, cuando todos durmamos bajo un techo, cuando no quede en brazos sin trabajo, ni me deje tu daño para vuelvo, cuando no quede en voces sin oído, ni posponga tu sed para mañana, cuando no quede rabia, ni avaricia, ni un rencor, ni una herida, ni una bala, cuando cada venganza sea un abrazo, cuando nadie se deje el mundo afuera, cuando hablemos la lengua de las flores, habrá noticias de la primavera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos!